Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí en la barra de la cafetería Meal Dessert and Bakery. Nos acompaña nuestra amiga Marisela Geraldo, soy barista y supervisora de la cafetería. El día de hoy vamos a preparar un delicioso latte. Primero, esta es nuestra máquina, aquí preparamos todo, café, cappuccino, lattes, mochas, vas a quitar lo que es tu grupo, ese lo retiras, lo más ojalá, así de donde para un lado, muy bien, está pesado, eh, está pesado. Este de ahí vas a limpiarlo con un ratito, para quitar el café. ¿Estos son que restos de café? Ajá, restos de café. Ah, ok, nada más tiene café y no le ponen otras cosas de aquí. No, nada más puro café. Ok. De este lado pasamos a nuestro molino, vas a ingresar el grupo aquí, lo vas a poner y le vamos a dar clic en el, donde tienen las justas citas. Ajá. Listo, lo retiramos. ¿Qué entro o que es algo como sea? Ah, ok. ¿Y cuántas veces la tenemos que comprimir? Nada más. Ay, yo ya estoy emocionada, ok. ¿Y luego? De este lado pasamos y le ingresamos aquí. ¿Pero cómo era? Vamos a ir al lado, eso lo vamos a hacer hasta acá. Listo, que ve bien. Ponemos la salsa. Un poquito más de fuerza entonces. Ponemos nuestra salsa de ahí. ¿Esta? Ajá. ¿O esta? Ah, esta. ¿Ve justo? Ok. Ah, ya. Ok. Y le aplicamos la salsa de mineros. Ok. Solo donde está la caída de café. ¿Lo podemos mover o ya la dejamos ahí? Sí, lo puedes mover así. ¿Y que si no está así? No. Sí, de ahí en lo que nuestro caga de expreso va saliendo, vamos a calentar lo que es la leche. ¿Y esta es una jarrita? Esta es nuestra jarrita, aquí calentamos lo que es la leche. Ok. Para empezar a cremar, ponemos la leche. ¿Qué tanda? Acá, hasta aquí, atrás. Ah, ya. ¿Ahí? Ajá. Siempre, antes de calentar, hacemos lo que es purgar nuestra, nuestra varilla. Ok. Y la hacemos aquí. Esa lanceta, perdón. Es una lanceta. Ok. Y de ahí, pones tu jarrita y vamos a calentar. Ok. ¿Y cómo la calentamos? Sí, agarramos. Siempre de este lado, porque aquí está caliente. De este lado. Ok. ¿Qué tanto le metas a Ketal? Ah, ok. Tus dos manos, vamos a calentar. Ahí, que no se meta hasta abajo de la leche. Ah, ya, ok. Y abrimos. A ver, ¿no te lo? Y con tu mano vas a ir tocando la peliente de la leche. ¿Qué tan caliente tiene que estar? Tiene que estar bien caliente. Ahí nos saca la leche y ya está, la cerramos. ¿Puedo? Y siempre debemos tener un tapito para limpiar el resto de la leche. Ok. Que nunca queden residuos. Que nunca queden. Ajá. Que nunca queden. Ya una vez que hayamos calentado la leche, volvemos a hamburgar para que salga lo que haya quedado de leche dentro. Ok. Después, en este mismo tapetizo que tenemos, le vamos a dar tres golpecitos a nuestra leche. Le vamos a dar así, un golpe. Ah, espera, porque estoy derecha. Un golpe. Otra. Otra vez. Eso lo hacemos para que desaparezcan las burbocas de la leche. Oh, ok. Así bien. Y después, tomas la taza. ¿Se pueden ver cómo es el café? Así debe quedar la capa del café. Con su cremita arriba. Después, vamos a hacerlo. No, lo vacío aquí. Inclinas tu taza un poco. Y después, vamos a hacerlo. Y despacio. Ay. Despacio. Dame un vuelta. Despacio. Y le paramos ahí y cortamos así. Y dibujamos. Y cortas. Hasta llenar. ¿Qué tanto? Ya. Ay, es un dibujo muy horrible. Ok. Y así ya está listo para servir. Ya está para servir. Sacamos nuestro plato. Y ese café ya está listo. Siempre hay que checar que no esté manchada la taza, de leche o de algo. Y sale el café. Y ya cada quien, que al cliente le va a endulzar. El que se lo endulza. Ahí está, miren. Amigos, y llegamos a la parte difícil de la receta del día en la que tenemos que probar qué tal nos quedó. Y bueno, también podemos acompañarnos de unas donas. Este fue mi café. Obviamente que no nos quedó tan hermoso. Pero seguiremos practicando. Muchísimas gracias a Mint Desert and Bakery. Y obviamente a Marisela por enseñarnos a realizar este café. No, Denise. A ti muchas gracias. Fue un placer haberlos atendido. Gracias por acompañarnos. Y pues esas son nuestras donas. Los invitamos a probarlas. Nuestro café. Y nos enseñas cómo las decoran. Ah, sí, claro. Con gusto. Gracias. Vamos a probar. No tiene azúcar y está deliciosa. Gracias. No tiene azúcar y está deliciosa. No tiene azúcar y está deliciosa.